La reunión ha ido, como siempre, de una manera muy amable y agradable en lo que a las formas se refiere, pero desde el punto de vista del contenido ha sido decepcionante. La verdad es que durante los últimos muchos meses el Gobierno no ha mostrado otra actitud tampoco, ha habido cero diálogo con Euskal Herria Bildu y nosotros queríamos saber cuál era la actitud del Gobierno que una y otra vez dice que quiere trabajar en Auzolán y que quiere ampliar su mayoría absoluta. Y nosotros queríamos saber cuál era el escenario que trazaba este Gobierno para que efectivamente esa mayoría absoluta se pudiera ampliar y en ese sentido hemos salido sin grandes expectativas al respecto. En todo caso, nosotros creemos que en esta situación excepcional hay que dar respuestas excepcionales y que esas respuestas excepcionales vendrán únicamente de un planteamiento político integral que es el que Euskal Herria Bildu está trabajando y es el que Euskal Herria Bildu presentará. La actitud del Gobierno que de alguna manera ha quedado plasmada a lo largo de la reunión, el Gobierno sabe que tiene una mayoría absoluta y que, bueno, creo que incluso nos lo han verbalizado, no les hace falta que nadie les apoye. En todo caso, un Gobierno que no se quita de la boca la palabra Auzolán, entendemos nosotros que tiene que hacer un esfuerzo y un ejercicio para trazar un escenario en el que los demás grupos políticos y desde luego Euskal Herria Bildu, que es la primera fuerza de la oposición, pueda aportar algo para mejorar las condiciones de vida de la gente más allá de lo que permite este presupuesto, que desde nuestro punto de vista no es un presupuesto planteado para una situación excepcional como la que hemos vivido. Euskal Herria Bildu está trabajando en esas propuestas y se las haremos llegar al Gobierno.